Cada día, los hondureños estamos viendo que en nuestro país hay diferentes necesidades, tanto económicas como laborales, y es que la evaluación de nuestra moneda, cada vez la estamos viendo que crece, pero lo que no crece son los empleos, así también los salarios. Es por eso, diferentes organizaciones y sectores indican que esta situación cada vez está más difícil. En los que menos ganan, en los que no exportan a los Estados Unidos o a otros países del mundo, porque realmente este aceleramiento de la evaluación de la moneda nos tiene preocupados, porque eso nos dice que la gente tiene menos poder adquisitivo de los productos básicos o impuestos, lo que sea. En tal sentido, por un lado se nos dice el gobierno que sus reservas internacionales están muy bien, que hay suficientes dólares, y por otro lado remesas que ahora están mandando más remesas, entonces no entendemos el por qué se está devaluando tan aceleradamente el empira frente al dólar. Se nos está diciendo que el 2017 se cerró con 23.58 centavos y que el 2018 cerrará con 24.78 centavos. Eso realmente es grave, eso impacta negativamente en el bolsillo de los que menos tenemos, en los que menos ganan. Por ejemplo, las gasolinas han subido drásticamente y ahora vale más de 100 lempiras un galón de gasolina, super, eso realmente encarece todo, eso dispara todos los precios, y realmente estamos diciendo y estamos llamando para que realmente ya no estemos hablando de salarios mínimos, sino que estemos hablando de ajustes de salarios generales, porque la inflación golpea a todos por igual. Por su parte, los empresarios consideran que el gobierno debe tomar unas medidas urgentes. Básicamente, cada vez que la moneda de nosotros se desliza, como dicen, pero no se desliza sola, va con una autorización del gobierno o se devalúa, nuestra moneda se vuelve más débil ante la moneda más fuerte, que es el dólar. Entonces quiere decir que ahora, si es un 5% lo que se desliza, todo nos va a costar, lo que compremos en dólares, 5% más caro. Cuando llegue ese producto acá, lo vamos a tener que vender al pueblo hondureño, sea gasolina, sea ropa, sean zapatos, eso le va a costar 5% más caro. Entonces, ya cuando el pueblo lo compra, se llama inflación, porque ahora tú ya tienes que pagar más caro por ese producto. Y la inflación, ¿qué produce? Produce pobreza. Con el apoyo en cámaras de Eduardo Mengibar, les informó Román Paz, porque cuando el noticia se trata, Canal 6 siempre es primero.